Bienvenidos a un nuevo episodio de Panas Avento, me llamo Antonio Sojo y estamos aquí en un evento organizado por los panas de Veloz Audio Vamos a tener una gran actividad de aquí, vamos a tener exhibiciones de G, vamos a tener exhibición también de carros exóticos, de motos Vamos a tener un cantante de reggaetón bien conocido y música y una guerra de sonido bestial con los carros modificados, elaborados, construidos por los amigos de Veloz Audio Bueno, aquí estamos en Guaypana Raúl, que nos está sorprendiendo con un carro que es como una miniatura de un 147, ¿no? Sí Pero en realidad es un... En realidad esto es un Fiat 126P, el Polki, es un carro polaco del año 1971 Pero hecho por la Fiat Hecho por la Fiat en Polonia, o sea, yo se lo compré a un señor ya acá, con sus documentos arreglados y todo, lo utilizamos de exhibición Es como el amuleto del negocio Y bueno, gracias a Dios, nos invitan para todos lados, siempre está... Es la bebé de los eventos Ahora, me estás comentando que el carro tiene el motor atrás Sí, es un motor dos cilindros Vamos a mostrarlo a ver ¿Dos cilindros? Dos cilindros ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? Tiene 23 caballos de fuerza 23 caballos de fuerza Sí, señor ¿Cuántas velocidades tiene? Cuatro velocidades y agarra como 80 kilómetros ¡Wow! ¿Y estos carros? Muy económico en gasolina, usa cuatro galones nada más de gasolina ¿Cuánto tiempo dura? Como 100 millas, 110 millas por ahí Me imagino que donde tú te apareces con el carro siempre llama la atención Debe ser un fastidio, ¿verdad? No, 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 si la idea es eso La idea es disfrutar del carrito y que la gente lo disfrute también Muy bien, bueno, gracias por esta invitación ¿Tienes algún negocio? ¿Cómo se llama el negocio? Sí, la 6 va a estar shop Estamos en Alapata En la 2345 Northwest, 36 calles Y también estamos en el Doral En la 1815 Northwest, 14 street Bueno, si necesitan cauchos Rines, baterías Bueno, sabes dónde buscarlo Y si quieren contemplar esta belleza de carro Bueno, sabes dónde buscarlo Claro que sí Gracias, Mario, igualmente Un placer Dale, mamá Bueno, aquí estamos con el pana Jonathan Con el pin que se llama de la fiebre Weedwood ¿Verdad? De la fiebre Weedwood ¿Ustedes son de qué parte? Somos de... Mayormente de... La mayoría son de Weedwood Pero hay muchos de otros lados Son de West Palm Beach Miami Lays Miami Garden Son variados Hay mucha gente de todos lados El motivo de esto es... Juntarnos ¿Entiendes? ¿Y los que han roto así más o menos de este estilo todos? Asamos samurai, tracks, todo lo que tenga que ver con carritos viejos, carritos antiguos Todo lo... Esto es un team de todo el mundo Esto es para... Lo hicimos más familiar Más que todo el mundo se junte Para conocernos Y ese es el propósito La idea de eso ¿Cuál sería el... El... ¿Cómo se puede comunicar la gente con ustedes? Si quieren integrarse Nos pueden buscar en Instagram En Facebook Como los de la fiebre Weedwood Nosotros hacemos eventos Hacemos actividades Vamos a tipos de restaurantes De food truck Para así apoyar a los comerciantes ¿Me entiendes? Vamos a donde nos inviten Hacemos bebichagua Hacemos... Toda vaina Quinceañero Lo que... Lo que nos inviten ¿Me entiendes? Ahí estamos nosotros ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Hola hola. y por aquí las chicas de Chadú presentes en este gran evento y apoyándonos por supuesto con Panajaventure y donde si quieren obtener nuestro servicio de barras móviles y staffing de bartender, pues nos pueden contactar con el Instagram de Chadut Experience. Hola, ¿cómo están? Un saludo a los amigos de Panajaventure. Mi nombre es Dan Mar, estamos aquí con los cepillados CepiFruits. Estamos a la orden para cualquier evento, cumpleaños, bautizo, matrimonio, para todos los eventos que ustedes nos necesiten y nos pueden encontrar acá con los amigos de Panajaventure. Suscríbanse. Bueno, aquí estamos con Diego, el pana de los audios, el organizador de este magno evento. Realmente el evento ha sido fabuloso. Cuéntame, ¿qué te motiva para hacer este tipo de eventos? Bueno, la verdad, la verdad, primero quiero saludarlos a todos. Mi nombre es Diego, bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de Panajaventure. Que esta pantalla digital llega a tantas personas, pues gracias a ustedes por estar esta noche aquí cubriendo este magno evento. Pues la verdad que me motiva la unión de los grupos, de las personas, de pasar un día diferente, de hacer algo bien distinto, donde podamos compartir en familia, con los más niños de la casa y hacer lo que nos entretiene y lo que nos gusta. Bueno, el sonido es bestial, realmente bestial. Y lo más importante de este evento es que él es el artífice de esta calidad de sonido. Cuéntame, ¿cómo logra ese sonido tan personal? Bueno, bueno, realmente tenemos alrededor de más de 15 años dedicándonos a lo que es el audio para llevar la música, la rumba, a tus oídos, a tus sentimientos, donde la vamos a pasar espectacular y enormemente bien. Y pues, te puedo decir que es una gran cantidad de equipos profesionales que se instalan en los vehículos para tener esta gran potencia y ambientar de música cualquier evento. O sea, ponle sonido y ponle otras cosas para en tu negocio. Bueno, además de eso, tenemos muchos servicios como Windows Team, luces, accesorios para vehículos regulares y vehículos 4x4. Pero, pues, el amor y el fuerte es el audio que nos pone la rumba, que nos pone la rumba a todas partes. ¿Por qué no le dices a los Panas Adventure cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, a todos los amigos de Panas Adventure les puedo decir que me pueden seguir en nuestra página de Instagram, que es Veloz Audio. Ahora ahí me pueden buscar, pueden encontrar toda la información, teléfonos, correos, muchas cosas más y pueden ver todo lo que tenemos por ustedes. Aparte, aparte, se puede integrar de los próximos eventos que vas a organizar. Bueno, tenemos, tenemos, tenemos eventos. Este evento lo estamos haciendo una vez al mes. Así que estén preparados porque para el mes próximo le tenemos muchas más sorpresas. Bueno, entonces no se aparten de nuestra sintonía y más información por tu canal, Panas Adventure. ¡Síganlo, síganlo, síganlo, síganlo! Bueno, Panas Adventure tiene el honor de presentarle aquí a uno de los empresarios más destacados de Sudaflorida, Carlos Negrete. En pocas palabras, el señor Millán. Un placer poder estar a través de su cámara, dejándole un mensaje a todos mis compatriotas venezolanos, que ahorita tenemos la oportunidad de demostrarle al mundo de lo que somos capaces los venezolanos en cualquier país del mundo. También, dejarle el mensaje, no dejen de soñar, porque solo se fracasa cuando se deja de soñar. El personaje de Miyagi nació y estamos desarrollando ese personaje con mucho orgullo y mucha profesionalidad, dedicado a mi país y a todos mis compatriotas venezolanos todos los tiempos. Con las imágenes de este gran patrocinador de todos los eventos venezolanos, como es La Ceiba, bueno, y tampoco nos podemos despedirnos sin la patada famosa. ¡Teñime la lombra! ¡Yéééééé! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!